Are you ready? Hola, muy buenas a todos. Y sí, ya estoy por aquí y he vuelto con vosotros. Sé que algunos me estáis echando de menos, otros estáis diciendo ¿pero por qué no te vas? No, no pienso irme, soy como un robot. Estamos en Full Stars. Yo creo que ya mucha gente, empecéis a conocer qué es Full Stars pero es, bueno, la primera competición española para que podáis disfrutar y os voy a decir cuál es el funcionamiento. Lo primero de todo, participan seis jugadoras. Bueno, pues después de que Ulises nos muestre exactamente y sin tapujos de qué va todo esto, por cierto, bienvenido Ulises nuevamente a Full Stars. Ahora el que falta es el otro presentador, ¿no? Y por eso está Puy Fita ahí sentado también nuevamente. Parece que se está acomodando ahí, ¿no, Puy Fita? Bueno, pues decir que falta ahora Xavi Robles, que es el otro presentador. Así es que, bueno, desde aquí, un saludo Xavi allá donde estés. Vamos a ver, porque este lunes os traigo novedades. Tengo un topor infiltrado, y no es Wall-O, ¿vale? Tengo un topor infiltrado en la base de Full Stars. Que me ha pasado, vamos a decir un pajarito, que me ha pasado la información un poco privilegiada en el sentido de que, bueno, pues sabemos más o menos, puede haber algún ligero cambio, pero más o menos sé con qué plantillas va a jugar todos y cada uno de los participantes de Foot Stars. Así es que os las voy a ir mostrando junto con los partidos que toca hoy. Repasaremos la clasificación y demás, y daré algunos datos. Así es que, si os parece, vamos a ver esas alineaciones de las que os hablo. Bueno, antes de nada, os traigo los tres partidos de la jornada 9, penúltima jornada en Foot Stars. Y vamos con el partido que, bueno, que enfrenta a Deceperis y Puifit. Un choque, además, muy importante porque, bueno, seguro que puede meter Deceperis, que es este que estáis viendo aquí, le puede meter, si consigue ganar a Puifit, le puede meter en ese grupo de cuatro, ¿no?, que se clasifican para la siguiente fase. Este es el equipo con el que va a jugar. Es un equipo, aunque sí que es verdad, que tiene con penetración 100. Recordamos que Deceperis, por ser, bueno, estar entre los dos últimos clasificados, no tiene limitadores y jugará o podrá jugar con un equipo de 5 estrellas. Es un equipo que está bastante partido, ¿vale? Sí que es cierto que la defensa la tiene bien organizada, pero la parte de arriba la tiene rota, ¿no?, por así decirlo, la defensa con la delantera. Ahí teníamos a Puifit, que, bueno, su equipo yo creo que, pese a tener cuatro estrellas y media, es bastante más completo. Yo lo veo bastante mejor equipo el de Puifit que el de Deceperis. Tampoco haría grandes cambios con el equipo este que nos trae. Yo doy por favorito a Puifit. Vamos a ver el siguiente partido, que es entre John Display, último clasificado, recordamos, y José Cerro. Aquí le tenéis a John Display. John Display va último clasificado, pero seguro que no baja los brazos. Fijaros qué equipazo nos trae de la Barclays. Tiene un equipo bastante, 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 bueno, bien hecho, con una compenetración muy buena, pese a no tener incluido ningún manager. Claro que luego puede que lo incluya, ¿eh? Sin más, simplemente es que, bueno, pues que a mí la información que me han pasado es la que es. Yo creo que tiene posibilidades y José, que estáis viendo ahora mismo en pantalla, no puede bajar los brazos. Un José Cerro que, bueno, pues que se ha metido, bueno, ha demostrado que es un jugador top, ¿no? Y se ha metido ahí entre los mejores y no es por casualidad, además, ¿no? Bueno, ya veis que lo importante yo creo que es puntuar para él, ¿vale? Que no se le escape este tren porque, como ya he dicho antes, se clasifican los cuatro primeros. José está muy bien clasificado y, pero claro, también perdiendo este partido y el que le falta, pues podría quedarse fuera. Así es que, bueno, saca una formación un tanto, un tanto retrasada para, bueno, retrasada de que están atrás, quiero decir, ¿eh?, para, bueno, pues para, supuestamente, se está enfrentando al rival más débil y aún y todo, bueno, pues yo creo que quizás demasiado defensivo, ¿no? Un A5-3-2 con mucho jugador español, jugadores de la BBVA y demás, y, bueno, pues yo doy, por supuesto, a José como favorito, pero, 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 bueno, me extraña un poquito esa formación tan defensiva que utiliza contra John Display. Bueno, y el partidazo de la jornada, ¿no? Miguel contra Marcarisa, los dos jugadores profesionales, esto será todo un duelo. Aquí tenemos a Miguel que nos va a traer, ya veréis con qué equipo va a tener que jugar, ¿no? Tiene que jugar con, con este equipo, un equipo un tanto raca, ¿no? Pero recordemos que los limitadores, bueno, pues le dejan un poquito, un poquito tocado, ¿no? Además, tampoco es muy, muy extensa su plantilla. Apuesta por mucho jugador inglés, mucho jugador, mucho jugador de la Barclays, pero ya veis que mete hasta cuatro equipos de bronce, aparte de todo el banquillo de bronce y un jugador de plata, ¿no? Para poder utilizar, pues, algunos jugadores, pues, no sé, con más potencial, ¿no? Así es que en ellos se tendrá que, que apoyar. Marcarisa, que es este que estáis viendo, nos presenta este equipo de cuatro estrellas que tiene mucho, mucho vacío, ¿no? Mucho, mucho, mucha descompenetración, aunque sí que es cierto que incluso la, la ha metido el manager. Yo creo que, no sé, tiene jugadores, tiene jugadores, por ejemplo, tiene un medio, un medio izquierdo como ese armero que, que podría utilizarlo y, bueno, y algún otro jugador por ahí que, que incluiría en ese, en ese equipo de Marc, pero bueno, es su equipo. Él sabrá, de todas formas, creo que parte con bastante ventaja sobre Miguel. Recordamos que ambos son jugadores profesionales, o sea, que es que desde, de aquí puede salir un duelazo, ¿no? Esto casi es una final anticipada, podríamos decirlo así, con, con mi respeto hacia, hacia el resto de, de jugadores, ¿no? Pero, eh, sería bonito. Para mí, por lo menos, sería bonito ver esto, o bueno, o a Puifit, que yo sí te mando un saludo, desde aquí, Puifit. Eh, un saludo para Puifit, que le tengo mucho aprecio y, y le he cogido cariño. Eh, sería, por ejemplo, igual una, una, una final para mí muy deseada, ¿no? Puifit contra Marc Arisa, o, o Miguel, es que José también, joder, bueno, es que no sé, no, no me puedo decir por, por ninguno, porque la verdad es que a todos, a todos les he cogido muchísimo cariño y, y me va a dar pena, pues, los dos, los dos que tengan que, que caer eliminados, ¿no? Así es que, bueno, este es el, el equipazo. Joder, cómo me he mojado, eh, madre mía, luego, luego ya verás. Bueno, en fin, eh, la clasificación, vamos con la clasificación, en la que esta, en esta jornada pasada, eh, José Cerró nos recordó a todos que, eh, Miguel no es invencible, ¿vale? Y, bueno, fue capaz de ganarle 3-1, que, por cierto, hacerte el resultado, yo no, no sabía esto, ¿vale? Pero, bueno, os lo digo para que lo sepáis, que si ponéis más de un resultado, eh, en la porra, eh, pues no, no os van a, no lo dan por válido, ¿vale? Yo puse, eh, 4 resultados, puse que, que José le ganaba a Miguel 0-4, 1-3, que empataban a 2 y que empataban a 1, ¿vale? Salió, bueno, ganó José, eh, por 1-3 a Miguel, y, bueno, no, no pude, no pude ni siquiera optar, ¿no? A ese, a ese premio, porque si hubiera salido yo, eh, como ganador de ese Iniesta ahí, bueno, hubiera sido la leche, ¿no? Pero, pero no, porque puse más de un resultado, ¿vale? Así es que, bueno, eso yo ya lo sé, es una cosa que desconocía, ya lo sabéis, ¿vale? Tan solo podéis poner un resultado. Bueno, la clasificación, eh, volviendo al, al hilo, ¿no? Miguel va primero, eh, con 6 victorias, un empate, una derrota, José le sigue de muy, muy, muy cerquita, si es que podría incluso ponerse el líder, ¿no? Si, si Marc, eh, bueno, pues hace, hace su trabajo, en realidad, porque, joder, los dos son muy buenos, pero es que Marc tiene mejor equipo, así es que si Marc consigue derrotar a Miguel, José Cerro podría ponerse primero, ¿no? Es que sería, sería, bueno, José ha demostrado, ya digo, eh, que es un jugadorazo. Bueno, más, eh, otro, otro, otro punto a tener en cuenta es que en el partido de esta noche, eh, Puifid no puede, no puede perdonar, ¿vale? Y por lo menos tiene que conseguir un puntito, ¿vale? Para dejar fuera de Zeperix y, bueno, pues quedarse él con esa cuarta plaza mínimamente, ¿vale? Mínimamente, eh, todos tienen que apechugar ahora para arriba en este, en esta ronda final, porque, bueno, supongo que Marc tampoco querrá enfrentarse a, a, a Miguel, claro que José también crea mucho peligro, no sé, bueno, ahí está, ahí está el tema que, que está la cosa un poco que arde, Pero, como ya he dicho, se clasifican los cuatro primeros, después jugarán el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero, será eliminatorias y demás. Eh, se eliminarán dos, eh, uno, pues, es John Display ya directamente, bueno, un saludo John, ¿vale? Espero que por lo menos consigas ganar un partido y, y coño, y levantar la cabeza, bueno, llevarte, llevarte esa, esa sonrisa, ¿no? Joder, que, que parece que no, pero a todo el mundo nos gusta ganar, yo seguro que si estuviera aquí no hubiera ganado ni un solo partido tampoco, pero bueno, yo de corazón lo deseo, John, que, que, pues eso, un abrazo fuerte desde aquí y que, bueno, ¿qué coño? Que consigas ganar ahí uno o si puedes los dos, qué narices, eh, que te quedan, quiero decir, Deceperis tiene posibilidades, ¿vale? Tiene posibilidades, pero pasa por, mmm, no perder ni empatar esta noche, así es que, bueno, ahí lo tenéis. Y el resto, pues, bueno, pues tiene carrilado más o menos, eh, se pelearán, eh, Marc, se puede pelear, digamos, esa cuarta plaza con Centro y Fit, digo, perdón, con Puifit, eh, se puede, se puede, también, eh, José con Marc Carisa, digamos, porque si, si Marc Carisa consigue ganar a Miguel, bueno, está la cosa ahí, todavía no hay nada claro, no hay nada decidido, esto es lo bonito, ¿no? Esto es como, como en el fútbol, de verdad, todavía no hay nada claro, puede pasar de todo, vamos a esperar qué pasa esta noche a las 9, eh, hora española, por supuesto, en footstar.es, vamos a ver qué ocurre y, bueno, pues nos dejará algo más claro para esa última y décima jornada que, que os dejo ahí, ¿vale? Os dejo la, la novena, la de hoy y la de, y la del próximo lunes, eh, la última jornada será, recordamos. Y lo dicho, nos vemos esta noche a las 9, chavales. Un saludito y adiós, adiós.